La primera vez en la historia de Costa Rica alcanzamos un 87,3% en la calidad del agua potable. Así lo anunció esta mañana el AIA en conferencia de prensa. Según los datos de la institución, en cuestión de un año el país pasó de 84,4% a 87,3%. Esa diferencia de casi un 4% fue posible gracias al trabajo conjunto del AIA, las municipalidades y las asadas. Ricardo Sancho, presidente ejecutivo de la institución, destacó el papel de los más de 1,800 administradores de acueductos rurales, quienes dieron un salto importante en la calidad y cantidad de servicio. Los acueductos rurales, en el último año, como pueden observar, pasamos a 10 puntos porcentuales en la calidad. Este tal vez es el esfuerzo más extraordinario. Nosotros hemos dicho al país que los acueductos rurales son los operadores, son 1,800, son los que han tenido más problemas, son los que tienen más problemas de calidad, de servicio, habían estado abandonados durante muchos años. Nosotros hemos relanzado el programa de acueductos rurales, hemos puesto a funcionar los planes de seguridad del agua. La provincia que presenta mejor calidad en el agua sigue siendo San José. Otras como Cartago y Punta Arenas presentaron aumentos importantes con un 5% y un 4.5% respectivamente. Aún así, hay unas 110 mil personas en el puerto que no reciben agua potable. De acuerdo con Sancho, esto se debe a la preferencia cultural de no consumir agua clorificada. Para dar nermora del laboratorio de aguas de la IA, es fundamental que todos tomemos conciencia sobre la importancia de preservar nuestras fuentes de agua. Cualquier logro que alcancemos, si no educamos, si no movilizamos a la gente, si no hacemos que la gente sea sensible a la protección del agua, es como pegar un logro con salida en la pared. Es decir, aquí es muy importante que la gente se apodere, se empodere del agua. Y el ejemplo más importante son las asadas. Estos esfuerzos se marcan dentro de un plan mayor que pretende para el año 2015 que todos los acueductos del país sean potables.